El Ambrose Nicky y yo veníamos a ver películas Ahora es solo una discoteca Default sabrá que hemos activado su alarma Sí, probablemente me esté esperando Bueno, ¿y qué tengo que llevar? Nosotros ponemos las armas, pero tú traes tu propia munición Vale Para que quede claro, esto es lo mínimo Sí, necesitarás 500 balas del calibre 45 ACP con camisa metálica 300 balas del 5.56 también con camisa metálica Y 150 cartuchos del calibre 12 Y así ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! No sé por qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, eso es un cartucho con un milagre de pán Sí, claro Si, eso es un taladrante No te lo vas a ir Es un cartucho que cuando estén en tu vientre Yo lo sé ¿Qué pasa? Bienvenido a Doc Conex Mi galería digital de arte, a mí es Ram, y música Te espero. Soy Default. Bienvenido a mi fiesta. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los agentes te pisan los talones. Solo es cuestión de tiempo. Gracias. Gracias. Sí. Vas a pasar, pero me ha parecido buena idea intentarlo. Gracias. Gracias.